A ver, 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 monjo. Vas-y, rande, 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 eso, bien, salimos, Michael, controla ahí, Michael, controla, 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 no te metes dentro, Michael, salí, salí, sí, salí, sigue saliendo, mani, controla, salí. Sigue, 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 eh, profe, bien chocó, bien chocó, vivo, vivo, encima, Roberto. Michael, Michael, es para ti. Al otro lado, al otro lado. Derek, amada, Roberto, que vaya a matar. Mirando la pelota, Russell. Hey, hey, imagina. Profe. Profe, y la de allá, profe. Profe, y la de allá. Derek, ¿con qué? Profe. Falta, mira el balón. Derek. Derek. La otra está yendo con los pedales de frente, profe. Michael, Michael. Michael, tú estás... Derek, ¿sabes tú? Sopetí, sopetí, súabes tú, súabes tú, súabes tú. Solo, negro. C'est rosé. Ahora sí, ahora sí. Papadé. ¡Adelantate! Salimos! Se está agachando. Manny, Manny. Será aquí, será aquí. Manny, Manny. Atento a la diagonal. Van a entrar por la espalda. ¡Cece! ¡Cece! ¡Ivon chole! ¡Ivon chole! ¡Ahí, ahí! ¡Cece le chuchan el balón! Fíjate atrás, Manny. Fíjate atrás. ¡Cece le chuchan el balón! ¡Pero le chuchan el balón! ¡Ada! Gracias.